...para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. El Málaga se ha decidido por una defensa de cinco. ¿Qué te parece, Maldini? Una defensa bastante interesante, la verdad. Entiendo los equipos que defienden así cuando van por delante en el marcador. Pero no tanto desde el inicio. Seguramente van a combinar la zaga tradicional de tres jugadores, uno siempre atento a las coberturas con un lateral a cada lado, que van a ser la principal fuente de balones al área. Van a necesitar un buen fondo físico para cubrir tal cantidad de terreno de juego. ¡Comienza el encuentro! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Está siendo una jugada demasiado larga quizás. Se trastabilla. ¡Viva! 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 ¡Está hecho un mago del balón! ¡Qué bien se sacó el disparo! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo he hecho a mi cuenta con el espacio exigente, ¿por qué lo intentamos? Busca una buena jugada. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. 15 minutos de la primera mitad. Si acaban de sintonizarnos, les alegrará saber que no hay goles todavía. La pelota encuentra bien a su destinatario. Recibe el balón en una buena posición. El centro acaba en poder del guardameta. Se desdobla por la izquierda a toda velocidad. Nuevo centro. ¡Gracias! 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 30 minutos de partido en la primera parte Finalmente, será saque de banda Prefiere jugar en largo David López Frank Mérida Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Nos acercamos al Ecuador Y seguimos sin goles El árbitro pita Supongo que falta Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia Se lo ha ganado él solito, ya no habrá más advertencia La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, aunque parece que ya no va a ser el caso Gran defensa, ¿eh? Fíjate, los defensas son fundamentales en el fútbol, Carlos No era mal pase, pero cuando tienes un defensor de verdad Es que esto es una pasada, vamos Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión ¡Qué bien la pelota! Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy técnico Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Vamos a vivir los segundos 45 minutos El Málaga, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones Porque de momento, absolutamente nada ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! La manda bien lejos para alejar el peligro Frank Mélida Juega hacia la banda Frank Mélida Busca una buena jugada David López Recibe el balón ¡Raúl de Tomás! ¡Qué, qué gran parada, señores! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro La juega en corto Nuevo saque de esquina Decide sacarlo en corto Quiere subir el ritmo Raúl de Tomás Pase a la banda izquierda Tendrá que buscar una nueva jugada ¡Qué partido! Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Tiene que volver atrás El Málaga Trata de crear juego Didac Cabrera Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Frank Mérida Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Se las ha apañado para conseguir espacios ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Raúl de Tomás Raúl de Tomás Ha puesto a prueba el portero Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba El Málaga va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! Yo saben Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Vuelca el juego a la banda derecha Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Viva Didak Vamos todavía a 0-0 Y en el tiempo de descuento Se les acaba el tiempo, Carlos Tienen que enviar la pelota arriba como sea Aeros Amperio El árbitro pita al final del partido Y la multitud los celebra Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado, lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar Por lo menos por el empate Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Muchas gracias señor Martínez Gracias